Un grupo de turistas de Alemania y España visitaron las instalaciones de FENASCOL para conocer la sede y saber más sobre la federación. Aquí te mostramos más sobre la entrevista. Hola, mi seña es esta, soy Marta y vengo de la capital de España, Madrid. Hola, mi seña es esta y mi nombre es Andy, soy de la capital de Alemania, Berlín. Hola, esta es mi seña, soy Ricardo, vengo de Madrid, capital de España. Hola, esta es mi seña, mi nombre es Clara y soy de Madrid. Hola, esta es mi seña, mi nombre es Jorge y soy de Madrid, España. Vinimos a conocer diferentes lugares de Colombia. Al llegar a Bogotá hablamos con un amigo y le dijimos que queríamos conocer la federación de sordos. Nos dieron el nombre y la dirección, llegamos acá y Erika nos recibió y nos guió. Le agradecemos lo atenta y diligente que fue con nosotros a la hora de enseñarnos las instalaciones. Estoy muy contento por conocer las experiencias que me han contado de personas sordas. Pero lo que más me impresionó fue ver la forma en que la comunidad sorda se ha empoderado y ha demostrado su fuerza, su capacidad, su unidad. En comparación con Alemania o España, Colombia demuestra mucha fortaleza y diligencia. De verdad los felicito. Les contamos que Fenascol opera un proyecto con el nombre Centro de Relevo. Quisimos preguntarles qué proyecto similar al Centro de Relevo tienen en Alemania y España para la comunicación de personas sordas. ¿Qué tarifas y qué horarios manejan? Similar a Centro de Relevo hay un proyecto de nombre S-Visual. Este servicio tiene costo pero es muy similar. Pensé que era diferente pero no. Pero la marcación sí es distinta. Sí, pero no es una diferencia muy grande. Realmente es muy similar. En Alemania este servicio se llama TESS. Pero el uso de la comunicación mediada por intérprete sí tiene costo. Además veo que en Colombia el servicio es 24-7 y sin costo. En Alemania por cada mes tienes 30 minutos de servicio gratis. A partir de ese tiempo debes pagar. Y aunque es poco, igual no hay gratuidad como lo hay en Colombia y con 24 horas de servicio continuo. Esto también se debe a que hay pocos intérpretes. Lo que afecta el tiempo para tomar el servicio. En definitiva, ustedes nos llevan mucha ventaja. En España tenemos la Confederación Estatal de Personas Sordas, SENSE. Su presidente es una persona sorda y SENSE ha ido creciendo. Actualmente hay unas dos o tres personas sordas allí, igual que acá. Además, quiero añadir que SENSE es la entidad con más relevancia en el país, seguido de las federaciones y luego las asociaciones que van por regiones. A diferencia de Colombia, donde es la federación quien tiene la mayor relevancia. Además, dentro de esa jerarquía están las federaciones, luego las asociaciones y después los asociados. Es imprescindible estar asociado si quieres estar dentro de esta estructura. Y allí es donde se ha visto el crecimiento con la afiliación de personas sordas. En Alemania las personas se asocian, luego las asociaciones entran en una federación nacional, que se vincula al igual que la federación española. Así, cada estructura de cada país conforma una gran federación europea. Espero que se puedan establecer mayores diálogos entre España y Colombia al respecto. ¿Vieron? FENASCOL sigue comprometido haciendo grandes esfuerzos para que más personas sordas en todo el país se unan y así ser un ejemplo para todo el mundo.